Sí, efectivamente estamos muy contentas particularmente y creo que todas de formar parte de este gran grupo que ya se inició el año pasado, Mujeres Rurales, y que somos mujeres de todo el país y que ahora pronto nos vamos a juntar y reunir físicamente una vez más para seguir trabajando. ¿Cómo ha surgido esta articulación de mujeres de distintos sectores que en una de esas cumplen distintas funciones dentro del sector agropecuario para empezar a hablar temas en cómo? Bueno, surge viendo la necesidad. Un punto de inflexión, un punto de encuentro que fue el inicio, fue el Women 20 con el G20 en ese escenario, en ese contexto del año pasado, viendo las necesidades también de la mujer rural e incluso se formó un eje de trabajo en base a eso en Argentina. Entonces así un grupo maravilloso de mujeres empezó a ver las necesidades puntuales y a reunir mujeres de todo el país, cada una de diferentes sectores que trabajan de diferentes maneras en distintos puestos para dar visibilidad a aquellas personas y a aquellas mujeres que quizás no acceden a la visibilidad que podemos tener en distintos trabajos, desde la parte rural a también en ciudades y en la cuestión urbana, una cuestión de conexión. Desde las diferencias que tenemos las mujeres en convergen en estas diferencias y también las diferencias geográficas y de trabajo. Hay quienes dicen que la mujer tiene una condición especial para ver algunos problemas que fundamentalmente el tema de la conservación, la preservación natural, más allá de la producción, el productor no ha tenido a lo largo de los marcos. Puede ser. No quiero hacer esa diferencia de hombre o mujer, pero también quiero hablar bien de las mujeres y sí, es como que tenemos un especial foco en la conservación del medio ambiente, en trabajar en la productividad, conservando nuestros recursos, trabajar amigablemente y además que eso también genera productividad, lo cual es un complemento para toda empresa del sector agropecuario. Así que sí. ¿Cómo ven esta oportunidad de empezar a discutir temas que pueden llegar a ser comunes o no? Porque imaginamos que la discusión de diversas temáticas, según las regiones del país, puede tener distintas realidades para cada una de las mujeres que integran esta comisión especial. Sí, efectivamente es un gran desafío el converger y fundamentalmente empezar a notar esas diferencias y a trabajar sobre ellas. No solamente en las cuestiones geográficas donde hay producciones totalmente distintas, agroindustrias diferentes, también en la parte de administración y gestión y toma de decisiones en donde la mujer también está tomando un camino y un lugar clave en la toma de decisiones, sino en toda la cuestión productiva y de diferencias que tenemos de ideas, de formas, de manejos. O sea que sí, va a ser un gran desafío, pero teniendo en cuenta los objetivos que tenemos como grupo y cuáles son nuestros valores que corresponden a la amixidad, a la pasión, al diálogo y al compromiso, creemos que eso es el fundamento y el pie, la parte basamental de todas estas discusiones que vamos a tener en pos de lograr algo, porque el fin es la red. Bien. ¿Cuántas mujeres integran hoy por hoy este grupo de Mujeres Rurales Córdoba y cuántas son las que van a viajar a Expo Agro para participar de este Encuentro Nacional? Apenas 200, muchísimas, muchísimas y viajaremos también varias. No tenemos un número específico, pero el nivel de viaje y de asistencia va a ser bastante alto por este trabajo que vamos a tener. Vamos a tener un trabajo, una reunión primera de trabajo, vuelvo a repetir, en todo lo que es el grupo de Mujeres Rural y luego una exposición con distintas temáticas y bloques de trabajo donde va a haber personas que van a estar debatiendo temas puntuales que realmente nos competen, nos preocupan y nos representan también. ¿Recordás alguno de esos segmentos en los cuales se va a dividir el trabajo? Sí, sí, vamos a tener una cuestión de historias debidas, historias puntuales, profundas, específicas, mujeres realmente que motivan. Después una cuestión de producción y la mujer como afecta y contagia en su lugar en el desarrollo local y luego otra sección que tiene que ver más a nivel nacional en cuanto a lo que es el país y el emprendimiento a nivel país. Bien, toda una ardua jornada de trabajo de la que seguramente van a sacar muchas conclusiones importantes. Seguramente, y todas para sumar, porque ese es el objetivo en sí del grupo, que es este grupo de mujeres pero con un bien común, colaborativo, en donde queremos aportar para el sector, más allá de este converger que decíamos en las diferencias entre nosotras y no hay una diferencia entre hombre y mujer, sino queremos sumar y aportar las características propias que tenemos en el sector y tener esa firma ahí desde la administración, de la producción, de la toma de decisiones, en verdad.